...jóvenes del PRO, porque vino a presentar su libro de primer tiempo. A ver, es una excusa la presentación de su libro, por supuesto. Viene o vino a reunirse también con otros referentes, sobre todo del radicalismo. Anoche tuvo una cena con Rodolfo Suárez, también con Alfredo Cornejo, se dice que estuvo Omar de Marchi. La cuestión es limar asperezas en un contexto tano, la verdad muy difícil para Juntos por el Cambio, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Porque hay distintos referentes que quieren encabezar la lista de diputados o de senadores y en esa puja están. De hecho, en el radicalismo están tentando Facundo Manes, con quien se reunieron esta semana, y la verdad es que quieren hacerle frente a, en este caso el PRO, dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Tema interno que es difícil de resolver, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué dijo Mauricio Macri? Que hay que evitar las internas inútiles. También pondera la posición de Mendoza en este último tiempo en relación a la pandemia y dice Mendoza le ha hecho frente o se ha revelado en relación a lo que ha decidido el presidente de la nación, Alberto Fernández. Bueno, vamos a escuchar un poquito de la conversación que tenía con nuestro compañero Federico Salazar ayer en el ingreso al Bustero. Muy contento de volver a Mendoza y tomar contacto de vuelta con ese espíritu rebelde el mendocino, que le hace tanta falta al país, ¿no? Hace falta mucha rebeldía, sana rebeldía frente al atropello, frente al populismo que tanto nos daña. Estoy en contacto con él, con Rodi, con Alfredo, con Omar de Marchi, con toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, y especialmente con el sentir de los mendocinos, ¿no? Que ha sido uno de los lugares donde más se ha batallado por conservar la libertad, creer en la responsabilidad de la gente frente a esta pandemia y no atropellar las libertades y los derechos de la gente. Para mí es clave, y creo que los mendocinos todos lo tienen claro, que esta es la elección más importante desde la vuelta a la democracia. Acá estamos realmente discutiendo si vamos a seguir viviendo en democracia o vamos a, como se le llama ahora, una autocracia, que finalmente es la concentración de todo el poder en manos del Ejecutivo, avasallando la justicia, el funcionamiento del Congreso, la libertad de expresión. Para eso, Juntos por el Cambio, tiene que estar cerca de la gente en un momento de mucha angustia y trabajar en equipo, en forma compacta, evitar internas inútiles, y donde haya internas, que sea civilizada, respetuosa. No hay que pensar en el 23, sino hay que entender que el 21 es el año bisagra para, insisto, para entrar en 20 años de crecimiento y dejar definitivamente atrás al populismo. ¿Pasa de expresidente a candidato a legislador? No, no, yo estoy trabajando en esta línea, en esta preocupación que tengo de ayudar a que todos realmente encuentren su lugar, que puedan crecer. Parte de esta presentación del libro va en esa dirección, transmitir un legado, una experiencia, y que tengamos muchos dirigentes valiosos, pero trabajando en equipo. Ahí está el presidente Mauricio Macri, descartando también la chance de ser candidato en las próximas...